Hoy nos encontramos con Miguel Bolinaga, presidente de AES en Panamá. Bienvenido a nuestro espacio de Hombres Hoy. Muchísimas gracias, Astrid. Agradezco la verdad que me den la oportunidad de poder conversar contigo en la mañana, el día de hoy. Siendo presidente de País de los Negocios de AES en Panamá, ¿cómo describe la tarea de liderar equipos? Mira, muy buena pregunta. Para mí liderar un equipo es ser transparente, ser honesto, ser justo. Es aceptar que todos tenemos diferencias de cada una de las cualidades de las personas sumas. Y que todas estas cualidades van para un bien común. Es saber que las carencias de uno son las oportunidades de todo un equipo. Esas carencias son más que para que nosotros podamos tener la oportunidad de aprender, poder levantarnos y poder continuar. Yo creo que el secreto que hemos tenido nosotros es que todos lo hacemos juntos y lo hacemos de una manera agradable. Y todos lo hacemos por el bienestar de la compañía y por el bienestar de todos. ¿Considera que un líder nace o se hace? Es una buena pregunta. Yo creo que es ambas cosas. Yo creo que tanto un líder nace como que un líder va creciendo y se va transformando. Las experiencias que una persona va teniendo en toda su carrera, en toda su vida, van sumando a una experiencia que poco a poco le van haciendo crecer. Yo creo que no es que nace o no es que se hace, sino que es ambas. Uno nace con ciertas cualidades, pero a medida que va creciendo, a medida que va tropezando, a medida que va fracasando, a medida que tiene éxito, victoria, esto entonces trae como consecuencia que va formándose su carácter como un líder. Ahora que menciona la empresa, ¿cómo ha sido el impacto de AES en la industria energética panameña en estos 22 años? Muy buena pregunta también. AES llegó a Panamá hace 22 años, como tú bien dices. Y ha sido siempre líder en innovación y sobre todo en tratar de diversificar la matriz energética del país. Nosotros empezamos hace 22 años con lo que era una hidroeléctrica como era Bayano. Y hoy en día tenemos hidroeléctricas, hoy en día tenemos gas natural, tenemos solar, tenemos viento. Entonces yo creo que eso ha sido parte del aporte que ha dado AES en estos 22 años. Y no únicamente ha estado en el tema de la energía como tal, como energía para electricidad, sino también hemos aplicado soluciones innovadoras que han sido muy bien aceptadas por todos los panameños en cuanto al tema de gas natural para otro tipo de industria. Hablemos del rediseño. ¿Cómo nace la idea de darle un giro a esa imagen? El rediseño no es únicamente que va directo hacia la imagen. El rediseño viene con un tema de transformación de la empresa. Nosotros queremos transformar la empresa desde hace un par de años. Lanzamos ahora, producto del año pasado, la pandemia. Pero hemos querido transformar la empresa a nivel global, a nivel corporativo. Y esto viene bajando hacia todos los países. Y la renovación de la imagen es justamente con el objetivo de que nosotros podamos entregar, ser líderes en soluciones energéticas. Y todo va alineado para mejorar vida o para ayudar a las organizaciones a alcanzar sus objetivos en el sentido más amplio de lo que pueda ser la electricidad o lo que es la energía. Desde AI, ¿cómo reafirman su compromiso ético con la generación de energía? Yo creo que AES ha venido transformándose año tras año. Y ha venido siguiendo o buscando la forma de dar una energía sustentable y renovable que permite mejorar las vidas. Fíjate que te vuelvo a nombrar el tema de mejorar vidas. Cuando tú hablas de mejorar vidas es porque tienes que ir atado de un tema, de un compromiso ético. Nosotros respetamos lo que es la naturaleza, respetamos el medio ambiente. También nos esforzamos por hacer las cosas bien desde el primer momento y de una forma correcta. Y somos persistentes en que todos nuestros colaboradores se sientan bien y disfruten de todo momento todo lo que ellos hacen. Entonces, para nosotros es vital. Nosotros creemos que si nosotros hacemos un buen trabajo, si nosotros hacemos una forma transparente, una forma segura, respetando las comunidades, respetando la naturaleza, el medio ambiente, estamos haciendo las cosas. ¿Qué nos puede compartir acerca de los proyectos de tecnología de punta y 100% renovables? Bueno, muy bueno porque nosotros, mira, el año pasado, a pesar de que fue un año bastante complejo por el tema del COVID, nosotros logramos hacer proyectos de alta tecnología. Por ejemplo, puedo mencionarte el proyecto 5B, Maverick, que es una tecnología solar que en los países donde AES Corporation está, escogimos a Panamá, o se escogió a Panamá, y para mí es un placer estando al frente de Panamá para que siéramos el piloto. Este es un proyecto 5B que es solar, donde puede instalarse en 30% menos de la tierra que es disponible para un proyecto normal, que tiene 30% más de aceptación los rayos solares. O sea, es un proyecto que es maravilloso y que ya lo tenemos acá en Panamá. También tenemos cuatro proyectos solares que estamos desarrollando, que son los proyectos solares de PC, Mallorca, Cedro, Caoba, que van a estar listos este año. Estos los tenemos en Los Santos, en Herrera, en Chiriquí, y estos proyectos, lo bueno es que son no un proyecto normal, sino que es una tecnología también que estamos trayendo por primera vez aquí en Panamá, que no es únicamente que sigue el sol, porque eso también lo hay otros proyectos aquí en Panamá, sino que también son bifaciales, que significa que el sol puede pegar tanto por la capa de arriba, la cara frontal, como la cara de arriba, como la cara de abajo. Entonces eso lo hace también que pueda tener muchísima más energía al momento de eso, mucho más eficientes estos paneles. También el año pasado adquirimos lo que es el proyecto AES eólico Penonomé, compramos una planta allá en Penonomé eólica. Bueno, hicimos el cargadero de camiones, que es el terminal de gas, y por supuesto que también es algo que vamos a hacer este año, y lo tenemos para este año, que es el centro de control y monitoreo, que todas nuestras plantas de Centroamérica van a poder estar aquí monitoreadas con inteligencia artificial, lo que va a permitir un mayor desarrollo, una mayor oportunidad, que las plantas estén todo el tiempo funcionando y que no haya ningún tipo de percance. ¿Qué beneficios tienen para el ISMO? Bueno, fíjate, más allá de los beneficios de los empleos que nosotros damos, más allá de que en estos 22 años hemos entregado a Panamá, a los diferentes gobiernos, un estado al pisco, cerca de 870 millones de dólares en impuestos y dividendos. También hemos entregado una energía sustentable y renovable, utilizando también los combustibles más limpios que puedan estar a nivel global. A nivel global, damos una firmeza completa al sistema, y tú sabes lo importante de este tema de la firmeza, es que cuando tú tienes una firmeza en el sistema, o sea, cuando tú vas a tu casa y tú prendes la luz, tú le das un botón y prendes la luz, sabes que vas a poder contar sin ningún tipo de problema con esta luz. Esto está directamente atado a lo que es el desarrollo de un país. Cualquier empresa puede venir e instalarse aquí a Panamá, sabiendo que su servicio eléctrico no va a tener ningún tipo de problema, que va a tener las 24 horas. Usted mencionaba hace un momento el trabajar en medio del coronavirus y crear estos proyectos, pero ¿qué huella considera que ha dejado la pandemia dentro del sector energético? ¡Guau! Muy buena la pregunta. Fíjate, la pandemia ha dejado una huella en todas las sociedades e industrias del mundo, y Panamá no escapa de esto, y mucho menos el sector eléctrico. Es una lección que nosotros hemos aprendido día a día, con la cual nos tuvimos que reinventar, igual que todo el mundo, porque nadie sabía acerca de esto. Yo me acuerdo que el 10 de marzo del año pasado, ahora mi cumpleaños, estaba yo aquí en mi casa, y uno de mis hijos me viene y me dice, papá, mañana no tengo clase. Y yo digo, ¿y por qué? No, por una pandemia, que no sé qué, alguien que se contaminó, él se contagió, ni siquiera sabíamos de qué hablar, ¿no? Y eso se hizo, nosotros pensamos que era un par de semanas, un mes a lo sumo, y ya vamos ya para un año y un mes de que tuvimos que reinventarnos, ¿no? Entonces nosotros cambiamos nuestra forma de trabajar, cambiamos nuestra forma de ver las cosas, cambiamos nuestra forma de actuar. Hoy en día tenemos que trabajar mucho más de la mano, tenemos que trabajar juntos. La tecnología digital ha permitido, por ejemplo, esto que estamos haciendo hoy en día, Astri, poder tener esta conversación tan agradable, donde anteriormente hubiera sido mucho más compleja. Entonces, sabemos que teníamos una obligación desde el primer momento que el servicio eléctrico no podía fallar. Y eso fue en lo que nos enfocamos nosotros. Cuidamos a nuestros colaboradores para que ninguno de ellos pudiera acompañarse del virus, del COVID-19. Aquellos que pudieran tener el COVID, poder tratarlo de una manera correcta, de manera que no sufrían ni ellos ni sus familiares, y poder sobre todo dar el servicio a todos los panameños, porque en ese momento tan gustiante pudieran tenerlo sin ningún problema. Aparte del control de sus plantas, ¿cuáles son las propuestas de AES para este 2021? Bueno, nosotros vamos a seguir con propuestas innovadoras. Queremos seguir creciendo en el sector energético, con propuestas que mejoren la calidad de vida, con propuestas que sean sustentables hacia el mundo. Y Panamá las necesita, ¿no? Nosotros no pararemos. Nosotros tenemos muchísimos planes para continuar siendo los líderes de industria aquí en el país. Queremos traer todo lo que tiene que ver con más energía a nivel de baterías. Estamos tratando de impulsar unas regulaciones que permitan las baterías, de manera que esto pueda abaratar el tema de la energía también. También queremos seguir creciendo en el tema de gas natural y queremos seguir creciendo muchísimo en todo lo que tiene que ver con renovables. Y sobre todo, contar con todo este permiso social que tenemos que tener con las comunidades y con que nuestros colaboradores son la pieza fundamental para mover esta industria eléctrica o para mover AES Panamá. Un gusto entrevistarlos. Doy por culminada la entrevista. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Será hasta la próxima. Gracias a ti y a ti.